Un año llaer ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hacemos lo que quieras ¿Qué te hace? ¡Dale, jugás! ¡Ya estás, ya te miras! ¡Está bien, está bien! ¡No, estoy metido! ¡Dale, juegue! Nos seguimos, nos seguimos, nos vamos todos ¿Es juego de fútbol o de abogacía? Que no se le puede decir nada Le levanta el codo, no lo ve, está grabado, después fíjate, pabellón 4 Este es un personaje, este árbitro, boludo ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Mirá la que clave hoy Bueno, gente, vamos a jugar el torneo, yo no sé si voy a jugar, pero qué sé yo Vamos a ver si hacemos apoyo moral acá de la hinchada Lo que pasa es que al lado de estos giles que juegan bien soy un nefasto, pero no importa Vamos a hacer algo, qué sé yo, si puedo entrar entro Si no, no, porque los pibes todos juegan piola me hicieron, vamos a ver O sea, si los pibes están jugando bien, yo no voy a entrar, pero por lo menos está la motivación de venir, amigo Se ve re choto ahí, andate a otro trin, amigo, concha tu madre Nada, escape todo el fútbol Dale, dale, dale Dale, dale, dale Estás cheta acá Uh, pará que el resto no me deja ver nada 700, vale Sí, una banda de 100 ahí ¿Está dónde? Ah, sí, gato, todos los viewers se dieron Todos los viewers se trajeron, boludo Che, gato, se trajeron más hinchadas que los viewers de Peloso Uhhh Mirá vos Vaya Mirá, amigo, cómo querés que juegue con estos pibes, mirá cómo se mueven Eso, juegan fuertes los pibes, eh Uy, se les salió la cinta a Pablo Noñez No, no me van a hacer Ah, al Santi Madre Son dos Luz, nueve Luz No me dejan subir, boludo, porque si no, no voy a poder bajar después. Pero no me puedo meter en el partido. Amarilla, y sí. No, amigo, le hice. Dos amarillas. Qué bien. Si yo me llevo a equivocar así, van a reputear. Qué sucio. Caralo, bordo, caralo, bordo, caralo, bordo, caralo, bordo, caralo. ¡Bordo! ¡Gudo! ¡Al final, Mateo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arco! ¡Gol! 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 ¡A mí me está re picado el partido, no voy a jugar ni en palo, creo! ¿Qué hace Fabric? ¡Vamos! ¿Qué es Fabric? ¿No va al arco? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí Santi se lo quedó mirando! ¡Flasheó Santi ahí! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Por qué saliste, gato? Pues me sacaron, boludo. Ah, Fabri, la concha de tu madre. ¿Qué se da el dedo? Lo rey encima. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, Román! ¿Qué querés hacer, Román? Tenemos que jugar seguro. Ni nadie, la que lo puede hacer. ¿Pero por qué? Tienen que esperar que nos agarran los goles, boludo. Para ir para adelante, mi amigo. ¿Por qué? ¿Cómo para adelante siempre? ¿Cómo jugar seguro, amigos? Si sabemos, nosotros. Son cuatro goles, mi amigo. ¿Cómo jugamos, boludo? Llegaron cuatro veces. No hay que correr, duro. No hay que correr. No hay que correr. No queda otra, boludo. Que defienden muy fiel al Rombo, amigo. Igual los pibes están medio mal parados también. No le da hueco para patear, boludo. Copenhagen. Canillera, canillera. Ni chino. Eso es lo que tiene que hacer. Mirá dónde la busca, el jugador. Juega bien el chino hoy, sucio Bien amigos, que bien Ay mira el arquero, chupame la pija Mirá vos No 5 a 1 Mirá vos Bien, 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 bien 5 a 2 Bien Gato Bien Mirco Nada, pero los jueces están ahí, boludo Porque los jueces tienen que calmar la situación también O sea, ustedes tienen que ponerse en el lugar de juez también, amigo Están todos protestándole Y por más que tengan razón, amigo Y el DT de Tinta no vino, boludo O sea, el chabón no le puede reclamar nada a nadie, boludo Nada, amigo, si no me dicen para entrar no voy a entrar Yo no voy a pedir entrar Mirá cómo están jugando, amigo Están perdiendo 5 a 2 aparte No soy un jugador para este partido, creo Pero no importa Yo voy a venir todos los partidos, guacho Fue Primer tiempo Yo estoy reempeñado, amigo Yo lo repuse al día que juega en Vélez Sin querer, guacho Pero yo después lo rompí todo Yo me rompí el dedo La concha de la loda ¿Te duele mucho? Sí, iba tan tarde Pero porque cuando lo choco, lo choco y se me lo toqué Y no lo toqué, no lo toqué No lo tenés hinchado igual ¿Liste? No está hinchado, gato Mirá el fantamo aquel que teníamos la moca en el RBA Que entendí que es un tarado Si nosotros le estamos reclamando el tiempo No le estamos diciendo nada mal ¿Cómo no le vamos a poder reclamar? Pero jamás si el capitán tampoco Sí, pero también escuchan a nosotros ¿Sabes que una persona, una, dos, tres veces, abre abierto? Es una cosa que intensivamente En cada jugada que pase, el tiempo te está Sí, pero el capitán tampoco le puede hablar ¿Entendés lo que te quiere decir? ¿Te entiendo vos? ¿Tienes la tirar para ellos? ¿Si la tirar para ellos? ¿Protectan? Eh, jueves mía Si es FAO Pará, pará, pará Si es una jugada que no es FAO Si es una jugada que no es FAO ¿Vos me pediste un FAO reciente? ¿Sabés que le ganó? ¿Y si me quedó sentado? ¿Qué está sabiendo? Eh, pará No, no sabía nada Bueno, ahora me voy afuera Fue eso No puedo grabar acá, me dice La pija que no puedo grabar acá ¿Pero cómo crees que yo me aleje si no pide la distancia? Escuchame, escuchame Uno, pero no me hagas Y pues yo no te estoy haciendo así Bueno Sí, yo también te estoy plecando Pero hablaba vos solo ¿Y si él no pide la distancia? ¿Y si él no pide la distancia? Ay, pero que me venía a hablar de reglas Y no te la sabe ni vos Ahí no puedo apurar Ahí está ¿Y si él no pide la distancia? No, pero entonces no pedimos Y si, más vale Si él la tiene que pedir para que yo me corra Si no, no, pero si No, pero si me habla de reglamento Sabételo, aprendelo Si para eso cobra acá Claro, boludo De última yo agarro la pelota Voy al punto de penal Y pateo yo solo Si en total el chabón no dice nada La distancia la pongo yo ¿En dónde juega? Ah, no juega, pero ahí conocí Ah, boludo, me dijiste Se me ha conocido Acordé que juega en el Barcelona Ah, de Pablo Nada, Mirko Vos tenés que entrar, amigo ¿Qué guacho? Cambiala, cambiala No, Fabri siempre le hace una de más Bien, Nene ¡Falta! En serio, me está diciendo No puedo creer la falta que no cobró Hay que decir la gente ¿Cómo no va a ser Fav, juez? ¿Cómo no va a ser Fav, hermano? Más, más, boludo Después no quieren que nos quejemos, boludo Para mí fue falta Pero como no soy juez No sé qué decir Sí, fue falta, boludo Oh, le pido un cazón en la cara Y ahí no lo ve, ¿no? Le levanta el codo, juez No lo ve, está grabado Después fíjate Pabellón 4 Este es un personaje Este árbitro, boludo Pero sí, está grabado, juez Ahí que tenés Tenés toda la evidencia Acá ¿Dónde vas a? Concha, la voz La voz, ahí tiene que estar Favri, bro Es el 18 de fue Ya, Pablo Toque, Pablo Nada, me fumé doceca de vapo, gente No puedo correr una pelota ya Bien, Chino La concha de tu madre Pablo le quería pegar al Chino No, le recorrí la bolsa ¡Vale! ¡Vale más, palo! ¡Vale más, palo! ¡Vale más, palo! ¡Qué bien, Chino! ¡No, amigo! No entra la pelota, amigo, tampoco ¡Vale, ya, de cacho! ¡Vale, toma más! ¡Vale, ya! ¡Vale! Bien, Mirko ¡Vale, ya, de cacho! ¡Vale, ya, de cacho! ¡Vale, ya, de cacho! ¡Ajue, ya, de cacho! ¡Amigo, eh! ¡Viste que te volvió nada! ¡Ni una amarilla te ha caído este jueves! ¡Por acá, ni un! ¡No diga nada que mantequita! ¡No diga nada que mantequita! ¿Es jueves de fútbol o jueves de abogacía? Que no se le puede decir nada No se le puede hablar, boludo ¡Ojeción! ¡Qué cargoso este dato! ¡Hay que decirle objeción para ahora! ¡Dale, basta! ¡Dale, basta! ¡Dale, basta! ¡Ah! ¡Atrá, machi! ¡Están marcando mal! ¡Vol! No sé por qué... No sé por qué Fabri sale así, boludo ¿Viste que Fabri tiene un cuchillo? ¿Abajo el brazo? Sí, no sé por qué sale así, boludo ¡Vol! ¡Hacelo, Mirko! ¡No! ¡Vol, güey! ¡Sigo la estaba viendo, eh! ¡Vol, güey! ¡Andá, Mirko! ¡Andá, Mirko! ¡Andá, Mirko! ¡Andá, Mirko! ¡Andá, Mirko! ¡Ale, son tres! ¡Empensá! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡No! ¡Sigo la está al lado, güey! ¡Me la está robando, güey! ¡No! ¡Sigo la está al lado, güey! ¡Bien, Mirko! ¡Bien, Mirko! ¡Bien, Mirko! ¡Digo, Nacho! Che, el arquerito ataja todo Se tira pa' todos lados el arquero ¡Son tres! ¡Pensá! ¡No! ¡Miró vos! Con la poronga la atajó esa, boludo ¡Venga, ya, ya! ¡No, pero si el X es el mejor de este, eso no es este! ¡Tómate la! ¡No! ¡No pedí hace una boda, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Hace cinco segundos, X? La concha torbana la tiró jugada, X? ¡Está re seco, X, amigo! ¡Te recadaron a pedo! ¡Te recadaron a pedo! ¡Ves que no tenés que ser de té, amigo! ¡X, cuando haya penalti, 10 minutos! Igual, Gato, se regalaron un montón de goles ¡Tranquilo, tranquilo! Regalaron un montón de goles, siendo el rombo, boludo ¡No! ¡Seis treta! ¡Ah! ¡No, mirá vos! ¡Esas son las cosas que va a pedirme! En el Norte igual patea ni gol, boludo Me hicieron cuatro goles así Sí, boludo, cuatro, literal Fíjate el cuarto ¿A quién se le fue la canillera? ¡Mirá! 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 ¡No fue, boludo! ¡Es tarjeta, juegue! ¡Ya se le cayeron 10 veces! ¡Si no es la matilla roja, juegue! ¡Eso! ¡No me voy a parar el partido ahí, boludo! ¡Santi, sent, sent! ¡Ey! ¡No fue, cortá la jugada ahí, juegue! Con pelos se hubieran cagado piñas ya Juega muy bien un chico, juega pija, mirá, mirá, mirá Ahí se tiraba a la FAU ¡FAU! ¡Hacé lo que vos quieras, jueg! ¡Trajea lo que quieras! ¡FAU! ¿Qué te haces? ¡Dale! ¡Juega! ¡Ya está! ¡Ya te mira, Dani! No lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar No... No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Ahí, 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 ahí ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, juge! ¡No seguimos! ¡No seguimos! ¡Lo damos! ¡Pasaste, juegue! ¡No seguimos! ¡Pasada! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mano, la concha tu madre está todo borraca Gol Son un desastre amigo Mi papá boludo Porque era el nombre de mi hermana Y... Gol Si Porque te he hecho Porque le dije que hace lo de Kiri boludo No le voy a llamar para... No le voy a llamar para terminar ¿Por qué te he hecho vos? Niña amarillo tenía, boludo Amigo, como... ¡Vamos! 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 igual se paró corte malo y después se achicó se paró corte que le iba a romper la boca a fabry pero igual fabry le fue re feo ahora bancá a este lado le dice chino se repudrió gente en un segundo era así era un partido para esto si fabry lo repuso después vamos el clip el guacho me rasquite corrí una banda bien guacho entramos para la disco nos bajamos con la pistola estamos pegados como los ella sabe lo que le conviene ella siempre tiene